Creemos que es importantísima la implicación por parte de los sindicatos, de trabajadores sociales y muchísimos otros colectivos para que también sean conscientes y sensibles de que esta lucha es parte de todos y todas. Creemos que esa sensibilización o concienciación colectiva debe de estar. También hemos invitado al tejido asociativo. Y si paliamos el derecho a cobrar salarios dignos, las mujeres podemos ser más libres y podemos elegir mejor con quién y cómo queremos vivir.